Tengo una vida clandestina Elegí un camino subversivo Quiero un país más positivo Quiero un país sin CNI Ellos torturaron, nos mataron, nos quitaron Nuestras armas en carrizal Ellos nos robaron, nos golpearon, nos dejaron una herida Con Albania Tengo que eliminar al general Tengo que eliminar al gremial Vuelo de justicia y libertad Vuelo de justicia y libertad Ellos nos mintieron con sus diarios en los cuales trabajamos Por un sueldo Ellos nos robaron y nosotros asentamos contra el general Grino Chef Tengo que ir a entrenarme A Cuba Para poder Enfrentarme al dictador Vuelo de justicia y libertad 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 Ellos ya perdieron, están presos y la mayoría solo tiene deudas Ellos nos pillaron, nos ataron, nos culparon y nos escapamos Volando y nos escapamos Volando y nos escapamos Volando Vuelo de justicia y libertad Vuelo de justicia y libertad Vuelo de justicia y mil odon Vuelo de justicia y libertad Vuelo de justicia y libertad Escribí un libro subversivo Quiero un país más positivo Quiero una vida normal Vuelo de justicia y libertad Vuelo de justicia y libertad